¡Suscríbete al canal! 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 Si os gusta que haga eso, va a ser, digamos que no va a ser muy entretenido, porque vamos a estar picando chunks y demás. Bueno, pues bueno, un ejemplo, pero yo os imagino que hacemos una granja de experiencia o algo. Pero bueno, simplemente hacer proyectos enormes, o decoración, o cualquier cosa, ¿no? Entonces hacer esa serie cuando tenga proyectos así, bastante grandes. Entonces, como ya os digo, me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os parece esa idea. Yo gustaría que lo hiciese, y aquí me falta... Vale. Vale, se me ha olvidado cogerlo. A ver, yo tengo que coger esto. Tú bajo, con cuidado. Este es el último. ¡Hasta luego! Bueno, pues mirad lo bien que va esto. No, no está ni cinco minutos, mirad. Ya veis que eso va bastante bien. O sea, va... Ni que lado. Mirad lo rápido que he subido al nivel 17. O sea, va muy bien. Y mirad, un stack de... De enderpearls que me llevo. Bueno, ahí dejo que se acumulen. Y nosotros vamos a seguir al nuestro que estábamos... Eh... Picando esto de aquí. Para hacer... Eh... Bueno, sí, para poner los ganchos que se me había olvidado ponerlos. Entonces... Espera. Ahí va. ¿Qué es eso de ahí? Mira, un bloque que se me ha salido. Ahí. Vale. Esto... Ya lo hemos hecho, ¿no? Vale. Pues... Hay que ponerlo... Aquí, así, vale. Pues... Ahí lo tengo puesto en otro lado. Vamos a ponerlo... Aquí. Ahí, vale. Pues lo vamos a ir poniendo así... Para que no se salgan los mobs... Una vez que hayan. Entonces... Aquí vamos a ponerlo... Aquí. Así, yo creo que está bien. Ahí. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Así. Vale. Y esto de aquí... Incluso... Me sobra. Ahí. Vale. Esto de aquí también sobra. Después lo quitamos. Vale. Pues el nivel más arriba. Aquí. Vale. Aquí también falta. Aquí. Ahí. Y por aquí también. Así. Vale. Mira. La habéis visto, ¿no? Que la ha empujado para abajo. Bueno. Pues eso es lo que tiene que hacer. Bueno. No importa. Aquí tenemos que hacer otro de lo mismo. Ahí. Y... A ver cómo bajo yo. Por aquí. Como ya os digo. Esto es simplemente para que no se salgan los mobs por los lados. Que no debería de hacerlo. Pero bueno. Siempre... Siempre queda esa duda de que puedan hacerlo, ¿no? Entonces vamos a poner esto por aquí. Y... Bueno. Aquí. Bueno. Vamos a poner mejor esto. Y esto, bueno. Como no se van a salir. Espero que no se salgan. Y si salen tampoco se saldrán muchos. No me importa. Así que vamos a dejarlos en poner. Aquí hemos estado. Aquí también hemos estado. Aquí. Mira. Aquí es donde nos hemos quedado. Sí. Aquí me ha faltado el gancho. Y bueno. Pues lo mismo de antes. Tenemos que poner aquí. Esto le tiramos para afuera. ¿Ves? Para que no pase eso. Es por ahí. Otro. Otro. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Vale. Pues así tenemos otro más. Este lo quitamos. Y subimos para arriba. Vamos tú para abajo. Tú para abajo. No vayas. No te vayas. Pues nada. Tú también. Para abajo. Por aquí. Nada. Por tonto. Vale. Aquí también ponemos ganchos. Bueno. En el anterior vídeo. Creo que dije que si no entendíais algo de esto. Pues simplemente que me lo dijeseis. Y si hacía falta. Hacía yo un tutorial. Aunque creo que. Como lo estoy haciendo. Está bastante claro. Pero bueno. Si vosotros no lo entendéis. Pues me lo decís. Y yo hago un tutorial encantado. Sin problema. Así que. Si veis que no entendíais algo de la trampa. O algo. Me podéis. Bueno. Siempre mirar los vídeos. Porque yo creo que está bastante bien explicado. Ya que lo estoy viendo en survival. Que es. Mucho más fácil de ver. Que en creativo. Así que. Bueno. Lo he dicho. Que si no entendéis alguna parte de la trampa. O si no entendéis la trampa en sí. Primero mirad los vídeos. Que he subido. Tanto el especial. Mil suscriptores. Que es donde. Hacíamos esto. Cada módulo de estos. Como mirar esta parte. Por ejemplo. Que es los ganchos. Que es lo más fácil. Pero bueno. Miraros todos los vídeos. De cada trampa. Porque siempre hay cosas. Que se saltan. Yo cuando veo un vídeo. Lo suelo ver dos veces. Porque. Siempre hay cosas que me salto. Y luego cuando voy a hacerlo. Pues no me queda claro. Y me equivoco. Entonces. Yo os recomiendo que lo veáis dos veces. Dos veces. O sea. Miradlo las veces que lo necesitéis. Pero vamos. Que si tenéis algún fallo. También me lo podéis decir. Por Twitter. O. O por Skype. Y yo pues os respondo. No sé por qué nivel vamos. Vamos a verlo. Vamos por el nivel. 74. Ojo. Hasta el 140. Me quedan 70 niveles. Casi nada. Vale. Este por aquí. Este es un trabajo bastante arduo. Pero bueno. Está. Bastante obede esta trampa. Así que merece la pena trabajarlo. Vamos a tirarte por ahí. Ya habéis visto que con solo cuatro. Con solo cuatro niveles. Mirad todo lo que ha producido. Yo creo que voy a ponerlos así. Que me va más rápido incluso. Vale. Lo he puesto en un sitio malo. Ahí viene los stacks. Es que es el delincito que sea. Uf. Se salvó. Ahí me ha pegado un speed lag. Y casi me cayó. Vale. Pues mira. Así vamos a ponerlo. Y vamos más rápido incluso. Y vamos a bajar esto un poquillo. Estoy deseando que salga ya la 1.7. No por nada. Si no. Porque puedo bajarle el volumen a los mods. Así pues no me molestan tanto. Y yo creo. No. Iba a poner música pero no. Ahí está. Vale. Si vamos mucho más rápido. Pues nada. Esto por aquí. Tú que vas para abajo. Ahí está. Ahí está. Vale. Otro más. Para abajo. Por ahí que va. Y por ahí que va. Pensé que desde aquí se podría ver cómo se producen. Pero aún no estamos. Mira. Sí. Ahí lo veis. Cómo van cayendo. Bueno. Aunque los endermans se caigan por sí solos. Como veis. Que no haya ningún gancho. O ningún. Esto que no se empuje. Se van cayendo solos. Y bueno. Así también va bastante bien la trampa. Pero bueno. Con esto incluso lo optimizas un montón. Ah. Pues mira. No me quedan tantos pisos. Pero bueno. Esto podéis hacerla a mi manera. Bueno. La manera de King Queen Happy. Os dejaré el vídeo en la descripción. Este es el tutorial de Beemont. Se llama la trampa. Bueno. Así es el nombre que le ha puesto Queen. Y bueno. Pues os dejaré el tutorial suyo en la descripción. Está en inglés. Si volvéis a comentarle algo que sea en inglés. No lo comentéis cerradas ni más. Y bueno. Si no sabéis inglés. Pues nada. Yo puedo hacer el tutorial. Como ya os dije anteriormente. Uy. Ahí me fue el shift. Vale. Por ahí abajo. Y bueno. Pues es. Os voy a hablar un poquillo de él. Este señor. O este chaval. No sé cuántos años tendrá. Creo que vive en Reino Unido. Si no me equivoco. En la ciudad de Londres. La capital de Reino Unido. Y bueno. Pues. Es bastante bueno con la redstone. En general. Y con Minecraft. Es muy técnico. Este hombre. Y bueno. Pues en su canal. Sube. Videos de Minecraft. Como debe ser. Y sube. Cosas que se inventa él. O que descubre él. Así que. Es un canal que. A mí me gusta muchísimo. Porque. Mirándoles como se aprende. Y sobre todo. Si miras de alguien tan grande como él. Tiene unos miles de. De suscriptores. Y bueno. Yo creo que se merece bastante más. Hay mucha gente en Youtube. Que se merece mucho más suscriptores. De los que tiene. Pero bueno. No. No se puede hacer nada más. ¿No? Y bueno. Pues este señor. A mí me queda bastante bien. Tiene incluso. Minijuegos. Creo que ha hecho. Están bastante guapos. Y bueno. Pues yo. Sinceramente. Os recomiendo. Que os paséis por su canal. Y miréis lo que hace. Porque posiblemente. Os guste bastante. La verdad. Y bueno. Pues siempre. Siempre. Eso me va a trolear. Demasiado. Ah bueno. Ese es uno que tiré. Nada. Pues yo. Siempre está bien. No está bien mal. Mirar canales nuevos. De gente desconocida. Porque siempre te aportan algo nuevo. ¿No? Algo que pueden mejorar. Y yo por ejemplo. Esta trampa. La estoy haciendo. En este momento. Igual que él. Pensé que iba a editar algo. No sé si. En un final lo haré. Pero bueno. Esta trampa. Se basa en que caen todos los mobs. Por un mismo sitio. Por lo tanto. Es más compacta. Y más rápida. Porque ya veis. Como se producen. Son muy rápidos. Y ya veis. Que he subido a nivel 17. Desde el 0. Bastante rápido. Y bueno. Pues es una trampa. Que a mí me ha gustado bastante. Y por eso lo estoy haciendo. No por nada más. Entonces. Voy a tirar esto por aquí. Este otro también. Ahí. Vale. Ya le quedan 21 telarañas. Me hago este piso el siguiente. Y yo volveré a coger más. No me he exijado. No. Vale. Pues. Puff. Ya quedan poquitos pisos. Vamos tú para debajo. Vale. Bueno. Pues como dice. Como os dije antes. Comentarme. Que os parece la idea esa. De subir más survival. Y bueno. Pues ya que estamos. Estoy pensando la hora. Y yo creo que. Voy a dejar de subir vídeos. No en general. Sino. Voy a dejar de subir vídeos tan seguidos. Por ejemplo. Cinco semanales. Yo creo que son muchos vídeos. Y no dispongo de tanto tiempo. Como para subir tantos. Así que voy a reducir el número. A tres semanales. Si no os importa. Porque yo también tengo cosas que hacer. Tengo vida. Tanto social. Como. Como lo otro. Y bueno. Pues. Tengo cosillas que hacer. Y no puedo estar. Siempre en YouTube. Que actualmente le dedico mucho tiempo a YouTube. Así que. No digo que deje el canal. Simplemente que dejaré de subir tantos vídeos. Y habéis visto que esta semana apenas he subido dos vídeos. Uno de Prop Hunt. Que si no lo habéis visto ahí lo tenéis. Y este vídeo. Que me imagino que estará para hoy viernes. Lo estoy grabando el mismo día. Así que no sé si me dará tiempo a subirlo. Menos mal que me he puesto a grabarlo por la mañana. Y no por la tarde. Porque si no así que no me daría tiempo. Pero bueno. Espero que me dé tiempo a renderizarlo de más. Y bueno. Pues eso. A ver que os parece la idea. De que suba solamente tres vídeos. A ir a jugar al Minecraft todos los días y demás. Pero bueno. Le dedicaré más tiempo a su Vival. Le haremos cosas más interesantes. Y eso. ¿Qué os parece? Porque yo creo que también necesito descanso. Ya que YouTube es un gran trabajo psicológico. Me cuesta bastante grabar de vez en cuando. Sobre todo si estoy malhumorado. Es imposible que grabe. O grabar cuatro vídeos o dos vídeos en un mismo día. Es bastante chungo. Ya que como os digo. Es un trabajo bastante psicológico. Y yo todavía no soy tan entrenador como para hacerlo todos los días. Todos los días. Entonces. Yo creo que también merezco mi tiempo. Y mi ocio. Y mi ocio. Que bueno. Aunque esto. Aunque YouTube sea ocio. También. Uy va. No, no. Estoy sobrado. También tengo que dedicarle mucho tiempo. Y acá se lo considero como un trabajo. Aunque no me pague ni nada más. Pero bueno. Es como si fuese un trabajo. Entonces. En su trabajo también hay vacaciones. Y en YouTube. Porque no va a haber vacaciones. Entonces. Yo creo que. Descansar. También estaría bien. Por ejemplo. Subir un vídeo los lunes. Los miércoles. Y los viernes. Yo creo que eso sería. Un buen horario. Así que. Si no os deis gusta. Me dejáis ahí en los comentarios. Y daré este. O bueno. Si os deis gusta o no os deis gusta. Me lo dejáis igualmente. Yo lo leeré. Y no sé cuántos. Cuántos. De esta. Cuántos módulos me quedan por hacer. Yo creo que ya me quedarán 4 o 5. ¿No? Hay mucho mob por ahí arriba. Si lo digo. Hay. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete con este que acabamos de hacer. Pues nada. Siete. Seis más. Y ya está. Y ya podemos probar la granja. Y joder. Es un alivio. Ya puedo subir los niveles en 0. La granja de mobs. Seguiría haciéndola. Y bueno. Otra cosa también os quería preguntar. Era. ¿Qué queréis que. Que hagamos la semana que viene. Tengo dos proyectos en mente. Uno es una granja de brujas. Que tendremos que empezar de cero. La estoy buscando en un streaming. Para los que estuviste ya sabréis quién. Dónde está y demás. Y para los otros. Bueno. Pues si decís. Que hacemos esa opción. Pues nada. Pues os la enseñé y demás. Y la otra opción es. Eh. Eh. ¿Qué os voy a decir? Joder. Ahora se me ha pirado la cabeza. No me acuerdo. No me acuerdo ahora mismo. La granja de brujas. O. O que la otra. Ah si. La multigranja de mobs. No se. Que hacer. Los dos lo tengo que hacer. Así que. No se cual queréis que hagamos. La granja de brujas está sin empezar. Y la multigranja. Está. Digamos que tiene los cimientos hechos. Así que. A mí me da igual hacer uno u otro. Vosotros elegís. Pero bueno. Si queréis que me ponga ya a picar chums. Pues nada. Yo me pongo a picar chums. En las dos voy a tener que picar bastante. Así que me da igual. Y yo creo que esa sería un. Un buen día. Bueno. Un buen episodio. Para empezar con lo nuevo. Es el que os digo. Que no sé. Que no me lo pondré. Ya que será más. Más bien de hablar con vosotros. Aunque sigamos haciendo survival y demás. Bueno. Será. De hablar bastante con vosotros. Pediros la opinión. Y demás. Pero bueno. Siempre. Vosotros y yo público. Y sois los que elegí. ¿No? Tenéis la última palabra. Entonces. Me gustaría que. Como ya digo. Que me dejéis en los comentarios. Lo que os parece. Lo que os propongo. Y. Ups. Ups. Casi los miro. Más. Mete para abajo. Mete para abajo. Ahí. Pues es lo que os propongo. ¿No? Y bueno. Voy a contar una. Una cosilla. Que no lo sabía yo. Porque no. Apenas he jugado en el. Aquí. La granja de. Endermans. Por si la vais a hacer igual que yo. Eh. Bueno. Aunque no la veáis igual que yo. El. El. A partir del nivel 140. No merece la pena. Seguir subiendo más. Porque no se van a. Spawnerar los mobs. No porque esté. Muy alto. Y más. Es simplemente porque tú vas a estar en el nivel 0. Y hasta el 140. No creo que lleguen los mobs. Para el. Espawner de mobs. ¿No? Entonces. A partir de 140 ahora mismo. ¿Cuál estamos? 120. Ya veis que yo no he llegado hasta el tope. Porque. Tampoco. Hace la. Hace falta llegar hasta el tope. Ya veis que con los pocos pisos que. Que he hecho. Me llega. Y va bastante bien. Así que. No hace falta. Y esto. Ah vale. Está abierto. No, 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 no. Morís en neve. Pues nada. Bueno. Pues he tenido que parar de grabar un momentillo. Porque me ha dado el problema de Java. Que tenía. Hace. Unas semanas. Entonces no me dejaba jugar. Mankerás. Porque no podía poner bloques en vertical. Ya que me tiraba fuera de ellos. Así que. Bueno. Pues. Hagamos esto ya por aquí. Y ahora después. Nada. Simplemente tenemos que bajar. Ahí. Muy bien. Y nada. Estoy ya por abajo. Espera. Estoy en. Ah. Estoy en difícil. Ya hacía yo. Que yo no veo nada por aquí. Ningún mob. Ahí. Escucho uno. Mirad como ha caído. Vale. Mato bien. ¿No? Se parece que ha quedado bien todo. Vale. Pues. No. No. Vamos a ver. Porque es por aquí ya. No. No. Mira. Aquí por ejemplo. No está. No está puesto esto Tenemos que tirar a estos mobs Fuera A ver Tú también No, pues nada Te quedas por ahí Y ponemos esto por aquí Este tesoro Ahí Por aquí Y ahora Esto ya está Sí, yo creo que sí Bueno, aquel es el que sobra Pero bueno, no importa Vamos a bajar por aquí Con un poco de cuidado Ahí está Bueno, nos llevamos esto Y nada A disfrutar de la granja Por fin Esto son Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!